El municipio de Aileu fue formación letra brail para un colega de eficiencia en la ciudad. En el momento en que participaron en la ciudad, el municipio de Aileu en la ciudad, Yo aprendí la letra braille en 2009. En el primer año, en 2016, me conseguí la fila vali. Finalizé en el año 2021 y me quedé en total. Me aprendí la letra braille y me sentí triste. Y me quedé en el futuro. Me aprendí la letra braille y me sentí contenta. Y me quedé en el futuro. Me quedé en el futuro. En 2008, la competencia de TV, la competencia de TV y los 2. Los 3. Los 2. Los 3. Los 3. Los 3. Los 4. Los 3. Los 3. Los 3. Los 4. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.